Vamos a ofrecer enseguida un toque, un toque el 94 le pegó, el auto 94 de Targise le pegó a otra máquina en el momento en que estaban doblando, mira como viene, muy complicado, muy complicado Panangelo hace este trompo y queda allí detenida la máquina, vamos a ver si puede sacarla de ese lugar está complicado ese sector cuando las máquinas vienen llegando y doblando en esa zona ahí está justamente el momento del toque